Como pelean los calvos La que salvaje chicos No lo sabía Cuando se enoja la de Leibon Te ves linda con los maquillajes que no me has pagado Te ves bien linda con los maquillajes que no me has pagado Oh no amigo Debería sentirte avergonzado Me podrán faltar canciones Pero jamás mi iPhone Pero jamás mi iPhone Que elegancia la de Francia Filtraciones de pelic Es lo mismo que con los dientes ¿no? Filtraciones de peliculas Iron Man muere al final Yo wey Yo me acuerdo en Twitter Ay joder ¿Por qué hacen eso? Dime que no es cierto Ah no peor Mientras tanto en el Tok Tok El Christian contando lo que pasó con su tío Me comí esa banana de una mordida Men esta pelicula Tengo miedo con esta pelicula eh Y desde entonces un solo día no ha pasado sin que piense en bananas ¿Qué? No hay palabras que lo describan Tok No hay palabras que sean suficientes Mientras tanto en una publicación A mi amorcito le digo de cariño Uy 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 El amor es una mordida Yoshi Colonio Yo le decía de cariño Satana A mi me decía Mapache Aléjate de mi satanás Cuando el filtro te desconoce Por fin estoy protegido Ya tengo las 5 dosis de la vacuna Adiós COVID ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo ni una ¡Sí señor! Viruela del mono ¡No manta no! Otra vez no Otra vez no manta Esto ya no es divertido Es triste Me refiero leyendo un salabalengua de este diccionario Tres tines Pobrecito Tres tines Tres Tres tines Tres tines ¡Sí! ¡No! Mientras tanto en el chat ¡Que nos murió! Hola Cesarín Me pasó tu número Ja 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 Me dijo que ya no tenías el otro ¿Cómo estás? Soy Hola Bien ¿Y tú? No sé por qué te pasó mis números Si él y yo Ya no somos amigos Ah no sabía eso Pues muy feliz Me voy a casar Somos novios Ya me amarraron Ja 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 Y quería invitarte a mi boda Ya está casi todo listo Pero quería pedirte un favor ¿Qué? Quería ver si quieres ser mi padrino de grupo y banquete El grupo nos cobra 30 mil Y el banquete son 12 mil Yo sé que tú puedes Cesarín Ja 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 ¿Qué amigos son estos? ¿Cuándo nos vemos? Para que me des el dinero Men pero es que no tienen ni siquiera detalle Ni tienen ni tacto Güey no ha pasado ni un minuto güey O sea no mames Espérate O sea Con todo respeto carnalito Chingase a tu madre güey Pero ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Oh! Se le va a romper ¡Oh! ¡No me repruebe! ¡Sí le eché ganas! ¿De qué me sirve saber matemáticas? Si no voy a saber por qué Me cambió por otro ¡Hala chico! ¡No! Quizá te cambió por alguien Que sí sabe álgebra ¡Oh! ¡Profesora! Soy muy guapo Este es el teleciclo más flipón de la hostia El chaval Mientras tanto ¡Uy uy! ¡Uy uy uy! Ale Maverick Sofía Salazar ¿Por qué hacía la boca así? ¡XD! Como patito Sofía Salazar Eso no te importa Idiota Por lo menos Soy más bonita que tú Tengo el último iPhone Y solo tengo 11 años Tú debes tener como 17 años Y todavía tienes un Android Los niños men Yo me acuerdo que cuando yo era niña Yo también como que respondía así como O sea como que tenía más ideas No sé como los niños tienen tantas ideas Estúpido Me siento ofendido chicos ¡Ofendido! La falta de respeto abunda por aquí Empersonado por el bolón comediante Chespirajo Con Carlos Villadolid Como Quique Mientras tanto en el chat ¿Y tienes novio? Simón, sí tengo Espera, déjame ver tus fotos No, mentira, no tengo No, mentira, no tengo Simón, sí tengo Es pedo de foto No, mentira, no tengo ¿Qué pedo? Hablando de eso Les comento Les comento Mi padrastro Mi padrastro Fue a hacer un trabajo A uno de los vecinos De por acá Y uno de los vecinos Me preguntó Que si yo Vivía sola O algo así Y mi padrastro Le dice Tiene novio Y dice No, pero yo nunca lo veo Y le dice No, es que Él Él Trabaja de madruga De madruga Trabaja de No, digo Trabaja de por la tarde O sea WTF Y viene por la madruga Es como Pero por qué mientes Debiste haberle dicho Que sé yo Que vivía con 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 mi mamá Y ya está O sea ¿Qué pedo? Debiste haber dicho Que sé yo De que tú venías A cada rato A verme O sea ¿Qué pedo? ¿Por qué la mentira? ¿No? Golosa A ver ¿Qué más? A la madre Oye, no Pero Me alegro ¿Acaso tu corazón Es un celular? Porque te lo voy a robar Como Doña Francisca Rubén Aragón Como El profesor Flamencón Pones de pelo Para enamorar Diosas Ay, ay, ay Qué lindo Ponete la pila Vamos Vamos ¿Qué es esto? ¿Un tanque de agua O qué? Qué rico Vámonos Mientras tanto Miro la valesama Yo soy grisexual Y no me atrae Ningún género Uy, uy, uy Yo soy grisexual Que dando barajas Que es grisexual Que alguien me explique Y a él, Ernesto Que le gustan los grises Golosa A los grises Cuando hay viruela del mono Y mi compañero carecimio Se me arrima Tomos chulos Aquí van los zumos chulos Son la caña La fliparéis en colores Con estos zumos chulos Mientras tanto En el top top Un joven compra Las nuevas zapatillas Valenciaga De 1850 dólares Edición limitada No, estás loco ¿Pero por qué compraste eso? Pito Morienda Yo tengo unas iguales Que son una colaboración Con mi perro Yo tengo los calzoncillos Igualitos Amigo Josué Javier El vagabundo Re estética, amigo Yo también tengo De esos, carnal Mientras tanto Tengo un grupo Grupo porque sí Ya sé por qué te dicen Inalcanzable Porque vives en el cerro Tramposí Qué humildad La tortuga estadounidense No existe La tortuga estadounidense No, chicos Pero no todos los estadounidenses Son así Mientras tanto Hay una publicación Se busca novia Que sea fiel No salgas No tenga celular Guapa Y que vuele Que sea fiel Imposible Imposible, carnal Imposible Ustedes son los infieles Eso no había pasado jamás Mientras tanto En el Discord del Random Pop El instante De los subs La biblia Ay, 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 ay Ay, ay, ay A B Tienes que estar clickeando C D E ¿Tienes D? Oh, no Diosito O Claro que sí Diosito Y esta canción Mira, les voy a enseñar Cómo separar los huevos A ver Haces un pasito largo Así disimulado Este meme es random Chicos Vayan a seguirlo Vayan a comentarle De que Sayuki dio su video Please Please Vayan a darle like Comenten el video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!